Si yo pudiera encontrar ahora mismo una mujer Para enamorarme, para enamorarme Que tenga un buen corazón, que sea doñe de mi querer Y me haga sentir feliz, y me haga sentir feliz No quiero seguir viviendo con amargura y dolor Que me quiera alguien, que me quiera alguien No quiero por sufrir tanto morirme del corazón Porque ya una vez casi muero de dolor Porque no es fácil vivir con un mal adentro Ya no puedo ni reír del vacío que siento Porque estoy tan solo ahí solito ¿Y dónde está? Para regalarme su amor Para que se adueñe de mi, y tenga mi corazón Para que se adueñe de mi, y tenga mi corazón Y me llené de amor Déjalo así Sin estraga El gringo Que se adueñe de mi, y que me ame de verdad Para yo olvidarme, para yo olvidarme De lo amargo del querer, también de la soledad Y así volveré a sentir, y así volveré a sentir No quiero seguir viviendo con amargura y dolor Que me quiera alguien, que me quiera alguien No quiero por sufrir tanto morirme del corazón Porque ya una vez casi muero de dolor Porque no es fácil vivir con un mal adentro Ya no puedo ni reír del vacío que siento Porque estoy tan solo ahí solito sin un querer Por eso es que quiero conseguirme a una mujer Porque estoy tan solo ahí solito sin un querer Por eso es que quiero conseguirme a una mujer ¿Cuál es la que está dispuesta a regalarme su amor? Para que se adueñe de mi, y tenga mi corazón Para que se adueñe de mi, y tenga mi corazón Y me llené de amor 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 Si es el honor El gringo